Es un presidente que vive en una especie de mundo armado por él y para él, que está muy fuera de la realidad. Igual creo que nosotros como Juntos por el Cambio nunca damos por ganadas las elecciones, hay que trabajarlas, construirlas, presentar las mejores propuestas, explicar qué significa el modelo actual de gobierno, qué significa el populismo, cómo roba el populismo, cómo te saca la esperanza de futuro, mostrar tu proyecto y competir. Así que yo no daría por ganadas las elecciones, más allá de que estemos mejor que ellos. ¿A ver qué sentís que en Juntos por el Cambio parece que tuvieran ganadas las elecciones y por eso se pelean entre ustedes? No, yo no creo eso, de ninguna manera. Me parece que en Juntos por el Cambio estamos muy atentos, pensamos que todos los días tenemos que construir el triunfo electoral y la posibilidad de abrir un futuro distinto para los argentinos. Este gobierno nunca nadie se imaginó que podía ser tan malo, tan poco sólido, sin propuestas, cambiando de idea todos los días, que nos encontramos frente a un vacío. Y cuando uno tiene un vacío, todos miran lo que no está vacío. Y por eso todos miran hoy a Juntos por el Cambio y nos iluminan más, quizás no tanto en nuestros acuerdos, sino en nuestros problemas. Pero nuestra decisión de mantenernos juntos viene del primer día que el frente de todos ganó las elecciones. Nunca nos separamos. Sí, sí, no, no, bueno, la gente, viste, que siempre te dice no se separen, quiero que más se mantengan unidos. Por supuesto. Y quería conectarte esto con Waldo Wolf, que estuvo ayer acá en el piso de la Nación Más, porque, bueno, hubo una incorporación en el gabinete de tres personas, de Rodríguez Larreta. Tenemos algunas declaraciones que hiciste vos. Quiero mostrar una plaquita de declaraciones sobre esto. Rodríguez Larreta incorporó a su gabinete a Waldo Wolf, a Silvia Lospenato y a Martín Redrado. Y, Patricia, vos dijiste, me parece que la discusión política del país es menos cargo y más austeridad. Lo que tenemos que discutir es no más gente porque le doy un cargo, sino ser capaces de convencer a la gente de que la Argentina tiene que tener un Estado más razonable. Y sabés que ayer estuvo Waldo Wolf y dijo esto, mirá. Yo no estoy enojado con Patricia, es la presidenta de mi partido y una mujer muy importante en el espacio en el que nosotros manejamos. Segundo, yo no trabajo para Jorge Macri. Yo trabajo con Jorge Macri. Yo no trabajo para nadie. Pero es tu jefe. No, no es mi jefe. ¿No está dentro del Ministerio de Gobierno? No, yo tengo una secretaría con rango ministerial que depende del jefe de gobierno de la ciudad. Así que no trabajo para Jorge Macri. Si no, trabajo con Jorge Macri, quien creo que es un excelente candidato al que apoyo públicamente desde hace mucho tiempo. Respecto de las fotos, yo miraba hoy, ¿no? Mostraban fotos mías con Patricia. Yo no tengo ningún problema en sacar una foto hoy con Patricia. Porque es la presidenta de mi partido. Y la verdad que a veces creo que nosotros estamos como espacio y me hago cargo de los problemas que tenemos en nuestro espacio. Estamos con algunas cuestiones infantiles. ¿Con quién me saco una foto y a quién voy a apoyar? Si alguien va a apoyar a Horacio Rodríguez Larreta, presidente, no significa que Patricia Burri sea el enemigo. ¿Son cuestiones infantiles o algo más de fondo en la incorporación de tres funcionarios más al equipo de Larreta? Es que no sé por qué Waldo Wolf habla de él, porque nadie habló de él. Yo hablo de una concepción. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que ser coherente entre lo que hace y lo que dice que va a hacer. Si nosotros decimos que queremos achicar el Estado, que tenemos que tener superávit fiscal, que no podemos tener más déficit, que el déficit es inflación, es más impuestos, no podemos permanentemente agrandar el Estado y acomodar el Estado a la necesidad política. El Estado uno lo tiene que pensar en qué necesita la gente, educación, salud, qué necesita la gente, seguridad, bueno, qué necesita la gente, eso. Es decir, yo no hablé de Waldo Wolf, no sé por qué él se entromete en un tema que es mucho más conceptual. Lo conceptual es que Juntos por el Cambio hacia la sociedad tiene que mostrar la austeridad de un Estado acorde a lo que dice que va a hacer cuando sea gobierno. Bueno, ese discurso también, por eso mi ley está creciendo. Por eso a mí me parece que si el gobierno de la ciudad acomoda al Estado a las necesidades políticas de una campaña, es contrario a lo que nosotros creemos como fuerza política que le estamos diciendo a la gente. Yo le digo a la gente todos los días, menos Estado, más trabajo privado. Y de golpe hay más Estado para acomodar a los políticos. Es contrario. El Waldo Wolf que no se mete en el debate, decirlo aceptó es un problema de él. No es un tema de Waldo Wolf. Es decir, digamos, es un tema de ser coherente con lo que decimos y lo que hacemos. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre vos y Rodríguez Larreta? Si tuvieras que decirle a la gente, bueno, yo creo que la Argentina necesita para el próximo ciclo electoral y sobre todo los próximos cuatro años de gobierno, necesita coraje. Hay que enfrentarse a las mafias sindicales. Hay que enfrentarse a los que quieren mantener monopolios en todos los sectores de la economía. Hay que enfrentarse a los que te dicen que quieren mantener el status quo. Hay que enfrentarse a Grabois, que le dice a los trabajadores, ustedes son unos idiotas porque trabajan. ¿Qué quieren? Que sean planeros. Ustedes son traidores porque trabajan con una persona de otra nacionalidad, que es un fascista. Entonces, a todo eso nos vamos a tener que enfrentar. Y para eso hay que ponerle coraje al gobierno. Y si de alguna manera nosotros en el próximo gobierno no le ponemos a nuestra gestión esa valentía, nos van a pasar por arriba de nuevo. ¿Y crees que Horacio no tiene suficiente valentía? Yo creo que yo la tengo. Bien. Yo creo que yo la tengo. Está bien, hablás de vos. Yo la tengo, por supuesto. Yo la hablo de mí. Quiero mostrarte y también compartirlo un poco con Fernando González. Bueno, ayer, todo este tema de la corte, de las distintas posiciones de Alberto Fernández con respecto a aceptar el fallo, esto que dijo Cristina, que forma parte de la agrupación Amague y Recule. Alberto Fernández dijo que la...